Sí, sí, es sobre todo para que se vea la S. ¡Eh! ¿Pero a qué esperamos? A Navidad, vamos. Brazos extendidos, brazos extendidos, brazos extendidos, brazos extendidos. ¿Está grabando? Sí. No puede ir a su... Eh, venga, brazos extendidos, brazos extendidos y empezamos con la flexión aquí. ¡Uro! Venga, uno y enseguida, venga. ¿Este, Pablo? Venga, eso, eso. ¡Este, eso, ven! ¡Uno, uno! ¡Descanta, los brazos que no se hacen! ¡Ya, no, no, no! ¡Ahí está grabando! ¡Este, otro lado! ¡Felicidades, siempre, volvemos! ¿Este, otro lado? ¡Este, otro lado! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Este, otro lado! ¡Apañé, dos! ¡Dos! ¡Dos! ¡Fatro! ¡No, no, no! ¡Cinco! Cinco, siete, quince, tenéis que hacer quince. El grupo que estaba con Angita, viene aquí al centro, venir aquí al centro, separados.